Y Cadler, Unidad Las Chuapas, te invita a su curso de alta costura con la instructora maestra Alejandra Piña Sumaya, con número de teléfono 923-105-6566. Horario del curso, lunes, martes y viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche, fecha de inicio 12 de junio de este 2019, inscripciones abiertas, requisitos en fotocopias, acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, CUR, constancia de estudios, dos fotos, tamaño infantil, edad mínima a partir de 15 años, llenar solicitud de inscripción, No lo pienses más, ven e inscríbete. Te esperamos en calle Cerrada de Nazaret, sin número, Colonia Nazaret. Te atendemos en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O comunícate con nosotros al 923-237-2877 y Cadber Unidad Las Chuapas te invita.